Mijo, te voy a contar una historia acerca de Guayaquil. ¿Quieres escucharla? Mira, esta es la calle Numa Pompilio Yona, una de las calles más antiguas en la ciudad de Guayaquil. Antiguamente, esta calle era conocida como la Calle de la Orilla, porque junto a ella daba el río Guayas. Era un puerto donde llegaban cargamentos de cacao y pescado junto con varios productos de las haciendas de la época. En el año de 1896 hubo un gran incendio que dejó solo en cenizas al barrio de Las Peñas. Ya en el año de 1920, el consejo cantonal le dio el nombre de Numa Pompilio Yona, quien fue un poeta y escritor muy famoso que vivió entre 1832 a 1907. Esta calle nace desde el fortín de Las Peñas y termina donde antiguamente quedaba una fábrica de cervezas muy importante. A finales del siglo XIX adoptó el nombre de barrio Las Peñas, porque fue el primer sector residencial en Guayaquil donde llegaron a vivir ilustres personalidades de la sociedad guayaquileña, como el escritor Juan Montalvo, algunos presidentes de la república, Eloy Alfaro, Francisco Robles, Alfredo Vaquerizo Moreno. También el músico compositor de nuestro bello himno nacional, Antonio Neumann. Actualmente en esa casa se venden artesanías. Además de Ernesto el Che Guevara, donde ayudó como pediatra de forma gratuita en este lugar por un buen tiempo. Como te das cuenta, aún conserva sus adoquines, sus fachadas clásicas de madera. En el año 2003, la muy ilustre municipalidad de Guayaquil sometió algunas viviendas a una regeneración de sus estructuras, para conservar la belleza y evitar que se destruyan. Y este barrio es declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Oye, ¿te gustó la historia que te conté? Vamos a tomarnos unos helados y te voy a enseñar otro lado de Guayaquil. ¡Vamos!